¿Qué tenemos? Martín, ¿qué tenemos? Solo decir que se le está conociendo la coerción al payaso de Santiago en el Palacio de Justicia de ese municipio Mira, José nuestro amigo Federico Núñez Mañán tiene su periódico digital buscando la noticia ¿Viste? ¡Ajá! Buscando la noticia Cuando terminemos de aquí voy para allá Amigo mío Adelante Vámonos con el amén, señores Le voy a dar una vez, Helen, adiós Amén Como Daniel y Leonel no han querido ni quieren desembroñar el embrollo Amén Margarita cantó y se liberó del bollo Amén Doña Margarita se empantalonó y tiró la casa por la ventana Amén Carto de ser vicepresidente y se cansó de ser primera dama Amén Como Doña Margarita tiene su swing y su flow y ella no se da por nada Amén Toda su capacidad es un desperdicio volver a ser primera dama Amén Mucha capacidad La propuesta de Margarita ni Leonel ni Danilo van a aceptarlo Amén Porque ni Danilo quiere volver a ser vicepresidente ni Leonel quiere ser el primer dama Amén Después del tiburón podrido Danilo se ha comido una longaniza Amén Y ahora el temor de Leonel es que no la dijera y la repita Amén La paciencia de Danilo está como la semana santa larga y sin carne Amén Nuestra desesperación de Leonel está como el sol de la una picante y que arde Amén Y el concierto de los Leonelitas se nota con una gran preocupación Amén Porque son los únicos que cantan y tocan el tema de la religión Amén Es verdad, Lalo Es verdad, Lalo, no te quedes callado No me metas en tu mano Martín, Martín, tú estás bien detable Ah, güey, así Sí, tú estás bien detable Mira, mira, temito que le fue entrevistado y no temió al coger postura Amén No le faltó pelo al decirle a Leonel que deje la candidatura Amén ¿Qué será, Lalo? Estoy con Lalo hoy No me diste pan con aguacate, estoy para ti hoy Mira, indiscutiblemente, Hipólito Mejía en la entrevista siempre ha sido claro y llano Amén Me gusta que le vayan como los urologos directamente al grado Amén Amén Sigue, sigue, sigue Sigue, elimina eso Y Paulito siempre dice ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sigue el siguiente, sigue ¡No, no, 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 no! Como Danilo sigue, como Danilo sigue Creo que en esta vuelta Guido Gómez se parará de... ¡Amén! ¡Amén! Te pasaste, Martín Ya que el Tribunal Superior Electoral le apagó el hacho a Miguel ¡Amén! Miren, tenía una dura aquí, pero... No, 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 te pasaste ya Mira, en una marcha contra el abuso infantil, Kanki era uno de los payasos que andaba ¡Amén! Demostró que lo que hacía era un circo mediático y una tremenda payasada ¡Amén! Y el cocodrilo de manera descabellada metió las patas con tu y bota ¡Amén! Tengo que pedir perdón porque su declaración la pusieron de boca en boca ¡Amén! La voy a terminar ya Casi, casi A cortar Casi, casi El corté mucha ¡No te pasaste, no te pasaste! ¡No te pasaste, no te pasaste! ¡No te pasaste, no te pasaste! ¡No te pasaste! Pues él no inventó nada Yo no dije nada ¡No vale! Mira Y Reynaldo no está donde sus seguidores lo quieren ver ¡Amén! Fijo y participación de Udana lo ha puesto contra la pared ¡Amén! Voy a dejar esto aquí para no buscarme un lío ¡Amén! El rollo de él se lo dejaré a Leonel y el hijo se lo dejaré a Danilo ¡Amén! Martín, ¿por qué no va con la Semana Santa? Muchas gracias Muchas gracias Martín Gracias A todos Ah, mira Sí, pero yo soy en Semana Santa Yo estaré ahí por la playa Ah, en la playa Jaina ¡Amén! ¿En la playa de Niguas? En la playa Jaina Martín ¿Y cuándo ustedes dos se van para la playa? No, nosotros tenemos la playa de Gringo Cerca y Gringo Jaina ¿Y cuándo ustedes se van? El sábado El sábado santo tenemos un concierto allá No, no, no se cierran No, no se cierran No, no Cabe y fuera Orgullosamente Dominicana Sol 106.5 La más interactiva